¿Cómo se va? Muchísimas gracias por recibirnos a Zona Franca, obviamente por darnos el espacio y poder transmitirle al público este evento de Navidad Divina. Gracias a ustedes por venir aquí a Zona Franca a hacernos esta invitación, un evento que están planeando con mucho cariño, con mucho detalle. Yo sé que ustedes son grandes amantes del vino, que le han invertido muchísimo tiempo y muchísimo amor a este proyecto. Y pues platíquenos un poquito primero de Caba Ortiz y después de Navidad Divina. Bien, bueno, pues Caba Ortiz en esta ocasión es un participante, un expositor más en Navidad Divina, es uno más. ¿Por qué? Porque Navidad Divina surge de una plática con muchos compañeros, amigos de viñedos de todas partes de la República de Norte de Guanajuato. Y en diciembre no había un evento de vino en toda la región, o sea, todos acabábamos en noviembre y en diciembre nos íbamos a nuestras casas. Y que salen esos donde más vino tomábamos. Exactamente, entonces así surge Navidad Divina, participan casas del Valle de Guadalupe, de Querétaro, de San Luis Potosí, de Zacatecas, pero vienen directamente de los viñedos. Ese fue el trato, que vinieran directamente, que los atendieran a ustedes, a todos los asistentes y que nos platicaran de sus vinos. Entonces, esa es la idea de Guanajuato, obviamente, Guanamén, y el Pájaro Azul, bueno, está ahí, presentísimos, Caba Manchón también, Vinotelli está con nosotros también. Entonces, a grandes rasgos, esa es la idea de Navidad Divina, que sea un lugar de venta de nuestros vinos, obviamente. También hay una oferta gastronómica, hay un área de niños, o sea, es para pasarla bien. Y, pues, realizar las compras de diciembre, si se puede regalar vino guanajuatense y vino mexicano, pues, qué mejor. Claro. Nancy, me estabas contando hace ratito también que vienen, pues, compañeros suyos ya de viñedos, y que además son vinos que ustedes conocen, que han probado, que saben que tienen, pues, bastante calidad, ¿no? Así es, tenemos 25 casas que vienen de Valle de Guadalupe, Zacatecas, Guadalajara, Jalisco, y de aquí de Guanajuato. Y, precisamente, como lo dice Sergio, vienen directo del viñedo, y eso está padre porque es la oportunidad para que los asistentes se acerquen, pregunten, conozcan las casas, y, pues, vayan conociendo toda la oferta que tenemos de vinos mexicanos muy buenos, y también vinos nacionales y de Guanajuato, que también son muy buenos. ¿Qué nos va a esperar en el evento? Cuando nosotros compramos nuestro boleto, que, por cierto, ya está a la venta, ahorita nos cuentan dónde, cómo lo hacemos, ¿qué tipo de experiencia vamos a tener? Bien, bueno, pues, nosotros, al entrar al evento, te vamos a dar una copa, que es con la que vas a poder degustar. Decimos en el promo, son 150 etiquetas de vino, ¿no? Ya son como 200. Gracias a 200. Digo, si te da la vida, puedes probar 200, ¿no? Pero, está padre, como dice Paulina, porque, y no sé si les ha pasado que cuando van al súper, compran un vino tinto, y cuando llegan a casa lo prueban, dicen, no, era lo que yo esperaba, no, es diferente a lo que yo esperaba, ¿cuál es la ventaja? Puedes ir, puedes probar, puedes preguntar a la gente que viene, y ahí escoger tu vino, y entonces, a ver, diferenciar qué es lo que te gusta, qué no, o en Navidad, ¿no? Le vas a regalar a alguien, a un amigo, si le gustan, no sé, los vinos afrutados, y tú fuiste al súper y compraste un vino duro, seco, y no era lo que querías, ahí es la, es la, es la ventaja, ¿no? De tener a toda la gente de los stands ahí. Hasta que te orientan, ¿no? Por ejemplo, yo voy a cenar tal cosa, tengo pensado, pues, ¿qué vinito me recomiendas? Así es. ¿Con qué lo puedo maridar? O ahí en el lugar, con la oferta gastronómica, tú le puedes decir a alguien de un stand, de algún viñedo, oye, me gustaron estos vinos, voy a comer, no sé, una carne asada con mi familia, ¿no? Ah, ok, yo te recomiendo este vino, ¿por qué? Ah, pues mira, por las ideas, por eso. Ahí está padre porque vas a entender y vas a conocer poquito más del mundo del vino. Y aparte sí, siento que en Guanajuato va empezando mucho el impulso del vino, que todavía la gente le da miedo acercarse, que todavía lo seguimos catalogando al vino como para gente de un estatus más alto, y en realidad no, este tipo de eventos me gustan porque te acercan al vino y te hacen ver que no es así y que desde unos taquitos puedes maridar un buen vino hasta un corte muy exótico, pero este evento te abre mucho la puerta a que conozcas qué tipo de uva te gusta, si te gustan los vinos dulces, los vinos fuertes, entonces aprovechen este tipo de eventos para conocer un poco más del vino. Ahora sí que vas a tener orientación de los profesionales, ¿no? Sí, de primera mano. De quien hace el vino, de quien le sabe, y que te puede ir incluso ayudando a ver qué es lo que te gusta, ¿no? Exacto. Y también que, como comentaba ahorita Paulina, nos han llegado muchos mensajes para que te des una idea más o menos, ¿no? Oigan, pero ¿cómo es el código de vestimenta? Ay, caray, no sé. No, no hay cosas así. Digo así siempre, te quieres ir de short y camisa, pues adelante, ¿no? Va a ser frío. Pero no hay un código de vestimenta, no se espanten, queremos nosotros impulsar, ¿no? Esta iniciativa de los gobiernos del estado, del municipio, de impulsar el consumo responsable responsable, es del vino, ¿no? Claro. No hay un protocolo, no pasa nada. De hecho, va a haber concursos ahí del suéter navideño más feo. Ah. Este, de nuestros patrocinadores van a regalar canastas navideñas ahí. Esto va a estar padre. Y además, como dices, es un evento para toda la familia, como para que no se espanten de, ay, no vamos a poder llevar niños, hay espacio para los chiquitos, hay actividades. Sí, eso nos han preguntado mucho, este, si pueden llevar a los niños y es un ambiente 100% familiar, este, va a haber una zona de niños, va a haber niñeras también cuidando a los niños para que los papás puedan divertirse un ratito, vamos a tener música en vivo, este, entonces es un ambiente que queremos, y pues bueno, todo en un ambiente navideño, más que nada, que todo se sienta bonito. Sí, oye, platíquenos un poco de cómo compramos los accesos, si ya están los boletos a la venta, cómo logramos llegar a Navidad Divina. Los boletos ya están a la venta en internet, la página es ticketcity.com y ahí van a encontrar este, los boletos para compra en línea. También en la página van a encontrar los puntos de venta, que es en firma de Plaza Mayor, en Holiday Inn, en la Plaza del Zapato, y en Galería Las Torres. En Galería Las Torres. Y ya para que vayan haciendo espacio, 7 de diciembre, en el Club de Lago. Se va a poner bueno, se va a poner bueno, y la música, también la música va a estar padrísimo, ¿no? Hay grupos en vivo todo el día, para todos los gustos, pero el Estelar es un DJ que se llama Martín Parra, que es uno de los fundadores de la música electrónica en México, no por llamarlos de los más de antaño, no hablar de edades, pero de los fundadores, ¿no? Entonces viene este maestro a compartir música, me decían, oye, pero entonces va a ser electrónica, no, eso es música tranquilita, ambiental, pero pues obviamente en la mano de un especialista, ¿no? Navidad divino, y hasta qué hora, para que se quiera quedar ahí también desvelado. Sí, los accesos son a partir de las 3 de la tarde hasta las 10 de la noche, con la posibilidad de que se pueda alargar una hora más. Sí, afortunadamente, digo, la gente del Club de Lago, este, está abierto, ¿no? Es un lugar, aparte, bellísimo, o sea, tiene una vista preciosa, este, hay que, la gente de mi edad, yo creo que se acuerda de las fiestas del Club de Lago, de todo lo que sucedía ahí, entonces lo conocemos, va a estar bonito y nos dan esa facilidad de probablemente se pueda extender un poco más, ¿no? Y bueno, habrá cata de vino, venta también, es importante para la gente que nos está viendo, pues también se anima a conocer un poquito más de qué vino le puede gustar y aprovecha esta oportunidad para comprar vino de excelente calidad, a un precio también súper bueno y que puedan, pues, dar un bonito detalle en diciembre, en Navidad. Fíjate que empresas nos han escrito, este, nos dicen de reservación, no, no hay reservación, pero muchas empresas están regalando a sus empleados el acceso a Navidad Divino, entonces ahí van a hacer sus reuniones navideñas y dices, pues está padre porque van a tener música, van a tener comida, van a tener buen vino, van a tener espacio para los niños, pues pueden ir las familias de los trabajadores, pasar un rato bonito, esa es la idea, ¿no? El fondo de Navidad Divino es ese, familia. Y vivir una experiencia, pues, fuera de lo cotidiano también, sacamos un poquito a esto del vino. ¿Cuántas casas me recuerdas? Tenemos 25 casas de todo México y de aquí de Guanajuato. Perfecto, pues les agradezco mucho, nos vemos sin duda ahí en Navidad Divino y espero, pues, que pronto también vengan a reforzar esta invitación o después a contarnos de próximos eventos que tengan. Claro que sí, con mucho gusto. Gracias, Carmen. Gracias. Gracias. Y bueno, les recuerdo que pueden conseguir sus accesos, ahorita les vamos a dejar aquí abajo el link para que puedan entrar directamente. Yo les agradezco mucho el favor de vernos y les recuerdo que pueden estar pendientes de en nuestro contenido en sanofranco.mx.